Música Ante la sospecha de cólera cerca de tu casa Las brigadas de salud realizan muchas acciones Es muy importante tu participación Al colaborar y poner en práctica las recomendaciones que te den Ayudas a evitar que el cólera se propague Si alguno de tus familiares tiene diarrea o vómito Llévalo a la unidad de salud más cercana Pero sobre todo, ten más cuidado con la higiene Música Sistema Nacional de Salud Música